Continuamos con canciones y corridos señores Pero este corrido no puede faltar nunca señores Se llama Caballo de Patas Blancas Julián Mercado y todo el equipo Me compare Jorge de Voz de Mando Y el compa Fantasma compa Jálese compa Carlito Sin faltar su servidor Ánimo chaval Caballo de Patas Blancas Con herradura de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Mi amor La gente por donde quiera Ya sabe que soy matero Y traigo en mi carrillera 50 vanas de acero Para llevarme mi pirieta Y en mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Ahí nomás pa' que vayan y digan Y arriba Sonora Compa Julián A su lado mi gente Durango Compa Arriba Zacatecas Yo sé que me están buscando Con ansias desesperadas También yo me estoy quemando También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dice que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Ay Dios Chulada Compadre Continuamos